Bueno, voy a grabar el primer bombardeo de 1000 libras, ahí tenemos la bombaza, es un bombardeo en picado En el punto 3 pone, esto ya... vale, es como un complejo o algo de eso Ahí es Un segundo, pone Se le hace una tarea de bombardeo del depósito de suministros indicado en el punto de ruta 3 Depósito de suministros Depósito de suministros Vamos a poner la característica sirena Bueno Vamos a ponerlo 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 Boom Mmmmm Vale, eso ya está Realmente no sé si tenía que tirarla ahí Bueno, esto no son cazas Wow Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vale, ahora tenemos el siguiente problema ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puff Los antiaéreos Esa chulería me ha costado a mí Dos Vale Estamos bastante lejos Así que vamos a ponerlo Así que vamos a Principalmente A irnos a la zona más cercana Voy a coger la altura Luego me gustaría saber cuál es el indicador de gasolina Gasolina Auf Sepecifica Auf Uff Antiaéreos Ya es lo que me ha costado Vamos a girar un poquito Aunque voy a tener que pasar por delante de todo Pero bueno Lo suficiente como para A hacer saltar la tripulación Porque No sé qué hacer si saltar o Wow, 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 wow Wow, 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 wow ando Vale Si quiero piloto de nivel, vale, vamos a buscar un aeródromo cerca, nuestro, por supuesto. Vale, hicimos Koi, vamos a intentar llegar ahí, y si no, pues queramos soltar a todo el mundo, de combustible, voy a intentar llevarme algo por delante antes, esto va a ser un poco locura. Vale, yo por si me hago algo, y ya nos vamos a aproximar a Zimoskov, wow, envoltada. Vale, vamos a poner en ruta hacia el aeropuerto, hola chicos, y vamos a intentar llegar. Vale, voy, que si pudiera haber, por cierto, vamos a ver, me gustaría averiguar donde está el combustible, creo que es esto, no estoy seguro. ¿Por qué se ven los kilómetros por hora? 267, de hecho esto se va a comprobar pronto, porque si yo hago así. Baja, vale, esto es la potencia, no pues la K debe ser, lo azul debe ser los... los kilómetros. V tengo 하고 entonces veremos si yo hago las clases. Vale. Vivo le motor. No, gracias… Continúo. Vale. pues debe ser eso lo verde es lo que debe ser a ver si diviso algo voy a acelerar el tiempo mi artillero creo que está vivo no lo sé esas dos planchas que hay a mi lado son sí, sí, parece que está vivo empleamos tiempo creo que vamos a pillar lo encarado se me ha encarado y no veo nada tampoco veo nada tras nosotros seguramente me llevese una buena reprimenda y venga, quiero localizar necesito localizar el aeropuerto ahí está esa marca que son antiaéreos vale, pues entonces está ahí vale, creo que lo veo creo que lo veo ahí sí bueno no hace falta bajar nada diviso la pista bueno vamos, yo creo que me llevo, no creo que me llevo una medica vale vamos a ir quitando potencia no he aterrizado nunca un bombardero y esto evidentemente es el aeropuerto vale el problema de esto es vengo perjudicado no no, 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 no hostia, hostia tomo el tallo estoy herido he metido mucha potencia he metido mucha potencia y se me agripa el motor bueno estoy vivo ¿qué vamos a hacer? podemos salir si queremos bueno podría haber sido peor a ver si nos lleva amargo no que no creo en tierra he herido of course a ver no me veo nada, ¿no? ha sido herido en combate si las cosas como son ha recibido la insignia de herido negra negra gracias supongo y estas son por ahora todo lo que tengo que es una cruz de hierro de segunda clase de primera clase la copa de honor que te la dan cuando tienes la cruz de hierro de primera clase la cruz alemana de oro que esto es la hostia venía a llenar el vacío existente entre la cruz de hierro el primero en la cruz de caballero de la cruz que esa es la que tengo que conseguir la cruz de callavero de caballero de la cruz de hierro tiene que ser la hostia y bueno esto ha sido el de hoy